No es cierto, no, no es cierto, no Es un tema común, pero no es común decirlo Una sonrisa y listo, nadie va a descubrirlo Hay tantas cosas que no se dicen Se comparte lo bueno, se guarda lo difícil Respondemos de la misma manera al cómo estás Pero nunca decimos la verdad Nos secamos la lágrima pa' grabar La estoy borrando mal, pero nadie se va a enterar Pero no hay Photoshop para cómo te sientes No tú el que enseña dientes, realmente así se siente La realidad es otra, bota el ideal Que no todo lo que ves de redes es real No es cierto, el mundo no es perfecto Solo que en la foto nos quitamos los defectos No es cierto, el mundo no es perfecto Ya sé que ves contento, tal vez llora por dentro No es cierto, el mundo no es perfecto Solo que en la foto nos quitamos los defectos No es cierto, el mundo no es perfecto Ya sé que ves contento, tal vez llora por dentro No hablo de lo mal que me sentí No, no hablo de todo lo que pasa aquí De lo difícil que fue pa' mí Levantarme hoy pa' no me aceptar como soy Hay días donde vivir no es fácil Y aunque te escondas te sientes frágil Todo se complica y no ve salida Parece que todo de su vida El espejo es enemigo Hablar del tema es prohibido No quiero ser depresivo Pero yo no lo decido Y mis stories me ven contento Y no tienen idea del mierdero que pasa adentro A veces ni yo lo noto Sigo sonriéndole a todo el mundo Que por dentro yo esté roto A veces ni yo lo noto Tengo un millón de miedos Que me comen poco a poco Las noches se hacen largas Y el sueño no llega Todos tus miedos te golpean Soy autodestructivo Y claramente no es que quiera Me descuido un segundo Y mi mente es campo de guerra Tu lucha no es la mía Y no sabes lo que se siente Mi lucha no es la tuya Por eso soy paciente Hay mucha gente dañada afuera Por eso te regalo mi sonrisa Aunque duela No es cierto El mundo no es perfecto Solo que en la foto Nos quitamos los defectos No es cierto El mundo no es perfecto Lo sé que ves contento Tal vez llore por dentro Y no es cierto El mundo no es perfecto Solo que en la foto Nos quitamos los defectos No es cierto El mundo no es perfecto Lo sé que ves contento Tal vez llore por dentro Y no es cierto No es cierto Yes I, N3WT No es cierto, 07 No es cierto, no es cierto No es cierto